Las mejores cámaras para mascotas, guía de compra. Estoy muy contento con la cámara de vigilancia TP-Link TAPO C200. Tiene una gran calidad de imagen y visión nocturna, lo que la hace ideal para monitorear mi hogar incluso durante la noche. Además, su capacidad de grabar en tarjeta SD y la detección de movimiento me permite vigilar mi hogar incluso cuando estoy fuera. También es muy fácil de usar gracias a su control remoto y es compatible con Alexa. En general, creo que esta es una gran opción para aquellos que buscan una solución de vigilancia fácil de usar y efectiva. Tenía varias opciones en mente para comprar una cámara de vigilancia para mi hogar, pero finalmente me decidí por la TP-Link TAPO C210, que ha sido una excelente elección. La calidad de imagen es espectacular con una resolución de 3 megapíxeles y una visión nocturna que alcanza hasta 9 metros de distancia. Además, el audio bidireccional me permite comunicarme con familiares o mascotas cuando no estoy en casa. La detección de movimiento y la capacidad de guardar las grabaciones en una tarjeta SD son características que también me gustaron. Además, el control remoto y la compatibilidad con Alexa hacen que sea muy fácil de usar. La recomiendo. La cámara de vigilancia FBIT C6N es un excelente producto, perfecto para monitorizar cualquier espacio interior. Con su visión nocturna, audio bidireccional y detección de movimiento, me siento más seguro en mi hogar. Además, su control remoto y compatibilidad con Alexa, es muy fácil de utilizar y puedo manejarla desde cualquier lugar del mundo a través de mi móvil. La calidad de imagen 1080p es impresionante y el giro de tricentésimo-sexagésimo, hace que cubra todos los ángulos del lugar. Sin duda, recomendaría esta cámara a cualquier persona que desee una vigilancia efectiva y de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.